La bebida Todo el hombre que está penando Y le da por la bebida Mientras se está emborrachando En su cuerpo hay alegría Y luego termina llorando Apartarte de mi pensamiento Lo intento y no lo consigo Apartarte de mi pensamiento Disimulo que tu olvido No lo consigo un momento Quererte En mi castigo Música El niño le dio a su padre Quítate de la bebida Porque siempre llega tarde Y vas a acabar con la vía De la impedida de mi madre Música 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 Garpado real Me voy A la marimá A tirar pato real Me gusta Que caiga el agua Por mí Por mí A mi perro Y en la boca Me lo traiga También ha venido ronco Pepe ¿Verdad? Bien Música No